Aló, si aquí con YouTube Bueno amigos, como siempre los videos uno se queda corto pues en lo que quiere decir o no se acuerda exactamente en ese momento Esta es la parte 2 del video que les acabo de subir en el que les comentaba como hice con la memoria micro SD para volver la storage completa con el celular que se da parte del celular que ya no el celular, el smartphone en este caso el Blue Studio C 8 más 8 detecta con su Android MassMellow la versión 6.0 ya logré que la micro SD quede incorporada al celular quiere decir que quedó como parte de él, no como una memoria externa pero me faltó aclararles que la segunda parte es que pues muy seguramente hay muchas aplicaciones que ustedes no alcanzaron a instalar con este con la memoria puesta como parte de la memoria interna o sea la memoria interna se fusionó en este caso con lo que hicimos en el video anterior con el teléfono, con la memoria que trae el teléfono en este caso se supone que trae 8 GB este es un teléfono que trae 8 GB en su capacidad interna pero al fusionarla con la micro SD te va a quedar pues de la cantidad que diga la memoria 32 GB en este caso un poquito menos porque al formatearla pierde espacio pero en general te va a quedar si tú miras en settings, en ajustes en el teléfono tuyo insisto, estoy hablando de la versión Marshmallow versión 6.0 que es la que trae el Blue Studio C 8 más 8 más 8 perdón entonces si tú miras en aplicaciones por ejemplo vamos a decirle que Chrome vamos a ver en la parte donde dice Storage recuerden que yo lo tengo en inglés bueno almacenamiento en español en este caso me va a decir cuánto ocupa la aplicación y los datos pero no me va a dar opciones de cambio ¿por qué? porque esta aplicación viene con el equipo entonces no puedo cambiarlo de lugar ¿si me entiendes? cuando yo abro acá me dice aunque vamos a ensayar Manage Space entonces le digo maneja espacio él no me deja no me deja hacer cambios pero voy a mostrarles una aplicación donde yo puedo hacerle cambios esta es la única parte que digamos que el root cuando tú rooteas un celular pues puedes hacer con los pero no con todos ¿no? tampoco es con todas las aplicaciones que trae de fábrica con algunas se deja pero no con todas en este caso vamos a mirar Flipboard que es una aplicación que yo bajé y no la trae el teléfono le digo Storage y si ves que él me dice en esta parte me dice Change cambiar y él me va a escoger memoria interna o SD entonces aquí puedo hacer el cambio la paso a la memoria SD le digo Move muévala y ahí la está pasando mira ¿si ves? como avanza la barra ya ven el 90 y ya la pasó entonces como va a aparecer el resumen que ya está guardada en la memoria SD por eso insisto que lo que descubrimos en compañía que ya lo compartí con ustedes es muy importante porque son cosas que puede uno cambiarle el equipo sin necesidad de rutearlo vamos a ver si en el caso de Gmail deja no, no me deja en Storage él simplemente como lo trae el equipo pues no me va a dejar cambiarlo de sitio pero la gran ventaja es que las aplicaciones que tú instales después te va a dejar cambiarlas de sitio ¿ves? por ejemplo probemos con probemos con Page Manager que es una página una aplicación que yo tengo para manejar mis páginas de Facebook le va a decir Storage y él me da la opción de cambiar ¿si ves? está en Internal Storage le digo Change le digo ASD Card y me la mueve no hay que bajar ninguna aplicación adicional para hacer esto como pueden ver el Marshmallow lo trae lo incorpora en su sistema operativo entonces es muy interesante yo no conocía en nosotros Android no se puede hacer esto tocaba rutearlo bajar una aplicación para poder pasar las cosas los datos y las aplicaciones desde la memoria del equipo a la memoria micro SD había que hacer una bajar una aplicación anteriormente para los otros el KitKat y los demás tocaba bajar una aplicación que se llama creo que es Minicard Multipartition que ustedes la pueden ver acá en la pantalla yo la tenía en el portátil porque tocaba hacerlo a través de esa aplicación formatear la memoria con una partición que sirviera solamente para el sistema operativo y así cuando uno hace el ruteo poderla aplicar en este caso en el Marshmallow ya no hay necesidad hacer eso si ustedes pueden ver acá Page Manager ya aparece en la SD Card entonces esta es una gran ventaja que tiene este Marshmallow que lo deja uno administrar realmente las aplicaciones vamos a probar con otra por ejemplo Simple Scanner va a decir Storage y aparece en la memoria interna y le digo que me la cambie que me la cambie a la micro SD y le digo mover Move y ya lo está haciendo y así sucesivamente para no alargar el video tú puedes manejar esto administrar tus aplicaciones que bajes desde desde el Play Store de Android pasarlas a la memoria micro SD entonces le liberas a la memoria interna todo lo que tenga instalado que hayas bajado últimamente vamos a ensayar con Syngan Record que es una aplicación que me encanta para karaoke Storage analizamos Storage y él me deja cambiar le está en memoria interna le digo cámbiela change le digo que me la pase a la SD Card le digo que la mueva y se demora algunos segundos de acuerdo al peso de la aplicación entonces amigos ojalá este video complementario la parte 2 sirva para para mostrarles el camino de lo que pueda uno hacer con este Marshmallow que me pareció muy interesante miren ustedes pueden ver aquí en Storage Use It dice SD Card que está la aplicación que pasamos está ya en la SD Card entonces con esto le vas a quitar peso a todas las aplicaciones que están en la memoria interna repito no todas las que tú has bajado del Play Store últimamente porque las que trae la máquina el equipo normalmente no se dejan quitar de la memoria interna pero con esto que tú puedes hacer ahora pues ya le vas quitando peso a la memoria interna porque igual todas se van a instalar en la memoria interna normalmente lo que son aplicaciones que tú bajas del Play Store pero las puedes pasar con esta aplicación que trae el mismo Marshmallow en donde tú puedes pasar las aplicaciones que bajas por ejemplo Twitter vamos a ensayar le digo Storage y él me dice Internal Storage le digo cámbialo pasémoslo a SD Card y él me dice muévalo ya move y ya va ahí vas viendo la barra como va acelerando ya va en el 90 y así concluimos esta parte interesantísima de estos equipos Blue que vienen con Marshmallow por lo menos insisto en este caso ya me aparece en el SD Card en este caso el Blue Studio C C de Coco 8 más más 8 más 8 perdón que quiere decir que la cámara delantera es de 8 megapíxeles la del selfie y la trasera es de 8 megapíxeles también que ya se considera HD y puedes grabar video y tomar tus fotos con buena resolución lo único que no tiene pues este celular en realidad pues no hace falta yo tengo otro un Samsung que tiene zoom entonces lo utilizo más de cámara ese y ese es de 13 megapíxeles entonces es una cámara que utilizo más pero en este caso ya uno se defiende con así no tenga zoom con 8 megapíxeles ya y trae varias capacidades te voy a mostrar rápidamente las características de la cámara cuando tú abres acá en settings ahí te aparecen la exposición el efecto de color el modo de escena el balance de blanco la imagen de la propiedades de la imagen anti flicker el volumen el tamaño y como dispara el sonido del disparo o puedes ponerlo en off o en on tiene GPS location que me parece muy interesante la cámara se defiende en video lo que les digo también graba en 30 cuadros por segundo entonces es muy interesante porque es HD y las fotos son muy buenas toma buenas fotos entonces estoy muy contento con este equipo que me llegó el día del padre que gracias a mi esposa que me lo obsequió ando feliz como marrano estrenando lazo como decimos en Colombia como niño chiquito jugando con él y compartiendo las cosas buenas con ustedes muchas gracias chao